Solo, solito en la habitación Busca, que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie tú la hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo tanta'o Calma'o que yo voy en camino, amor Calma'o que yo quiero contigo Por si tú me llamas, me vamos pa' tu casa No te doy en la cama, sin pijama, sin pijama Por si tú me llamas, me vamos pa' tu casa Yo quedo en la cama, sin pijama, sin pijama Vuelve a contarle mi secreto a tu almaga Y entre tanto hago vida y amaga Me manda fotos por ti como hablando todo todito Cuando llegue de par, estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No te doy en la cama, sin pijama, sin pijama Por si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No te doy en la cama, sin pijama, sin pijama Por si no hay teatro, no te llama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Oye, esto que te queda Seré tuyo hasta la mañana La pasamos romántico, sin piloto automático Botamos del manual, estamos viajando en cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale, pom, 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 pom Ponle carne a mesa, son, 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 son Chocando eso con mi pom, 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 pom Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale, pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocando eso con mi pom, 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 pom Espero que un gol, vete a ver el gol Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No te doy en la cama, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Fumamos marihuana, sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No te doy en la cama, porque no me llaman No te doy en la cama , sin pijama No te doy en la cama, sin pijama No te doy en la cama Y hoy no te doy en la cama Gracias por ver el video.